Y el tema para esta tarde es, que nos ama, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer la porción bíblica, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19, y vamos a leer esta porción y todas las porciones que le damos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, gloria a Jesús, aleluya. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús, hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha mencionado desde los tiempos antiguos, por medio de sus santos profetas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ellas son vidas y son paz a nuestras almas. Gloria a Jesús. Así que aquí vemos a Pedro, gloria a Jesús, aleluya, dando un discurso una vez más, y él está haciendo un llamado a estas personas que lo escuchan, primeramente a que se arrepientan y se vuelvan a Dios, para que sus pecados sean perdonados, gloria a Dios, aleluya. Y dice que, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y le envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Gloria a Dios. Y dice que era necesario que el cielo recibiera a Jesús, hasta que todas las cosas fueran restauradas. Gloria a Dios, aleluya. Restaurados por el Dios que los ama. ¿Y qué significa restaurar? Restaurar es volver a colocar una cosa o una persona en el estado que estaba anteriormente. También el sinónimo son reparar, restablecer, recobrar, recuperar. Es decir, volver una cosa a su condición anterior. Y para que algo así suceda es porque quizás se dañe un poco, ¿verdad? Lo de a Jesús. Y podríamos dar ejemplos de algo que puede ser restaurado. Por ejemplo, pensemos en una obra de arte o pensemos en un mueble. Un mueble antiguo, por ejemplo. Quizás un mueble que tenga labrados como de flores o algo sobre la madera. Y vemos que a veces las cosas se dan, ¿verdad? Y queremos nosotros no tirar eso, no queremos reglarlo, pero que esté como está originalmente. Gloria a Jesús, aleluya. No queremos dañar ni su textura, ni sus flores, sino que quede en su estado original. Y a veces eso es un poco difícil. Gloria a Jesús, aleluya. Especialmente si tiene que ver con muebles. Gloria a Dios. Y es algo que no es muy dañado tampoco. Restaurar muebles. Gloria a Dios. Aleluya. Y sobre todo, se necesita alguien que sepa de eso. No cualquier persona. Que elige de más o haga cosas así. Gloria a Jesús. Y también podemos pensar en una obra de arte en un museo. Han habido obras de arte en museos que personas han ido y han dañado. Le han dado cuchillazos, le han echado spray, cosas así por ejemplo. Y usted cree que esas personas que manejan esos lugares tirarían las piezas. De seguro que no. Ellos agotarían todos los recursos para restaurar esa obra. Aleluya. En los museos, muchas de esas obras cuestan millones de dólares. Gloria a Jesús. Así que ellos ponen su tiempo, ponen los recursos que sean necesarios. Y hacen un trabajo preciso para que esa obra de arte sea recuperada a su estado original. Gloria a Dios. Aleluya. Así que tenemos una visión, ponen los ejemplos de lo que es restaurar. Es volver a su estado original. Gloria a Dios. Y vemos que Dios, aleluya, está haciendo eso con el hombre. Aleluya. Él quiere restaurar al hombre a su estado original. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo está haciendo de una manera sobrenatural. Alabado sea un hombre. Aleluya. ¿Por qué razón? Dios es soberano. Gloria a Jesús. Su gracia es suficiente. Y lo que Él hizo en la fruta es que adoran. Aleluya. Y aún lo que continúa haciendo cada día en nuestras vidas, hace esto posible. Gloria a Jesús. Aleluya. A veces, y Dios no tiene límites. Gloria a Jesús. Muchas veces, los que somos de eso, los que somos limitados e insuficientes, somos nosotros. Y a veces somos más que eso, porque no permitimos que Dios haga su obra de restaurar nuestra vida. Amado sea Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Gloria a Jesús. Así que Él toma de nosotros nuestras debilidades. Él toma nuestro fracaso. Él toma nuestro dolor. Creo que Jesús. Y Él toma todo lo que nosotros hacemos para restaurar nuestras vidas al estado original. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice el Romano 8.28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de los peruanos. Es decir, que los que Él está guiando de acuerdo a su propósito. Amén. Así que nosotros estamos siendo restaurados con un propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Y no podemos, hermanos, hablar de que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, su obra es restauradora, sin tocar lo que sucedió en el principio. Gloria a Jesús. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecados. Adán, Daniela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero que ellos fueron creados. Gloria a Jesús. A la imagen y semejanza de Dios. Como dice Génesis 1.1.1.2.7. Gloria a Jesús. Aleluya. Génesis 1.1.2.7. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué sucedió? Que esa imagen. Gloria a Jesús. Cuando el hombre decidió atacar. Fue desocada. Fue dañada. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando Dios creó a la imagen y a Eva, dice, ellos caminaban y hablaban con Dios. Tenían una relación íntima con su Padre, con su Creador. Gloria a Jesús. Pero sabemos que ellos decidieron, Gloria a Jesús, usar su libre albedrío. ¿Para qué? Para pecar. Para desobedecer. Para ellos tener el control de sus vidas. Rechazar la protección. Y lo que era suficiente. Y lo que era suficiente en Dios para hacer su propia decisión. Su propia voluntad. Gloria a Jesús. Aleluya. Y su desobediencia. Acá creó que todo hombre nacido haya recibido esa semilla de pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es necesario que Dios restaurara al hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque Dios no lo necesita a nosotros. No lo necesitaba. Sin embargo, Dios vio su creación. Y él vio que todo lo que él había creado era bueno. Gloria a Jesús. Pero cuando llegó al hombre, como dice Génesis 1.31, él dijo que era bueno en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya. Así que era el hombre algo especial que él hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Y realmente la creación de Dios es buena y es hermosa. Gloria a Jesús. Es que en el pecado que hay en nosotros, daña lo que Dios ha creado. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Dios aún en ese momento, Dios quería, gloria a Jesús, restaurar al hombre. Y aún el pie del hombre se ha restaurado y que disfruten de todo lo bueno que él creó. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo a Dios? Dice que hizo un plan. Gloria a Jesús. Y envió a su hijo. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Para que todos aquellos que tienen fe, aleluya, no mueran, sino que tengan salvación y vida eterna. Aleluya. Aleluya. Y nosotros quizás ya todos hemos recibido salvación, pero quizás hay personas que nos ven a través de la línea que no han recibido salvación. Y al Señor está hablando a ellos en esta tarde, gloria a Jesús, diciendo que en Jesús hay salvación y hay vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Y él no solamente quiere transformar nuestra vida como individuo. Él quiere transformar la comunidad. que tiene que formar el país que tiene que formar su iglesia gloria a Jesús, aleluya para que esté lista para ese día que Él viene por nosotros gloria a Jesús, aleluya gloria a Jesús, que no tenga ruedas, que sea limpia sin mancha, gloria a Jesús aleluya, por esa razón el hombre necesita gloria a Dios, aleluya a Jesús en su vida gloria a Dios, ¿por qué razón? porque el hombre separado de Dios ha perdido su rumbo, y la palabra de Dios lo dice, te quiero leer en Salmos 119 Salmos 119 y el verso 176 el último verso amén gloria a Jesús hazlo sin rumbo como oveja perdida ven en busca de este siervo tuyo que no ha olvidado tus mandamientos aleluya así que el salmista reconoce que estaba sin rumbo separado de Dios estamos sin rumbo hermano, gloria a Jesús gloria a Jesús y salía 53 6 también se lo quiero leer la parte de Amos del verso 53 el verso 6 todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino gloria a Jesús ¿por qué? porque separados de Dios perdemos el rumbo gloria a Jesús aleluya así es porque muchas veces aleluya buscamos caminos peregras para caminar gloria a Jesús y no nos damos cuenta que nos estamos separando gloria a Dios del camino que ya Jesús trazó para nosotros gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor primero de Pedro capítulo 2 y el verso 25 dice porque ustedes eran como ovejas descarriadas pero ahora se han vuelto el pastor que cuidan de sus vidas aleluya así que éramos como ovejas descarriadas pero ahora gloria a Dios aleluya que estamos hemos muerto al pastor a nuestro Señor aleluya pero realmente el hombre separado de Dios ha perdido el rumbo y lo vemos hermanos en la sociedad en la que vivimos gloria a Jesús en la sociedad en la que vivimos todo lo que está sucediendo es producto de que el hombre ha perdido el rumbo de que el hombre se hace perdón de Dios de una vivienda tremenda gloria a Dios aleluya de que no es el Dios que ha perdido los valores la moralidad gloria a Jesús aleluya y a veces nosotros también como cristianos nos tiramos también para ese lado cuando no somos genuinos cuando no somos íntegros cuando nuestra vida es una vida doble gloria a Jesús aleluya así que Jesús dirigió para restaurar nuestras vidas y Él es para que nosotros respondamos a eso porque su sacrificio en la cruz nos salvó pero estamos aquí para cumplir un propósito y necesitamos ser restaurado para que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas gloria a Dios aleluya y vemos que Dios en el principio Él vio que la inclinación del hombre era para mal Génesis capítulo 6 versos 5 y 6 lo dice lo que había en el corazón del hombre era malo gloria a Jesús y lo vemos actualmente gloria a Dios y vemos que después del primero y la primera mujer pecado gloria a Jesús aleluya vemos que Dios escogió un pueblo aleluya el cual salvó de Egipto sin embargo ellos también perdieron el rumbo gloria a Dios aleluya ellos fueron libertados de Egipto y Dios les hizo promesas sin embargo en ese trayecto ellos perdieron el rumbo muchas veces gloria a Dios aleluya y Dios los perdonados y ellos volvían nuevamente a regar gloria a Jesús aleluya alabado sea el Señor y me gustaría tener algunas posiciones aquí me gustaría leerle algunas me voy a leer en Deuteronomio gloria a Jesús capítulo 30 y versos 1 y 3 1 al 3 gloria a Jesús alabado sea el Señor gloria a Jesús capítulo 30 versos 1 al 3 cuando todo esto te haya sobrevenido es decir la bendición y la maldición que he puesto ante ti si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios lo mismo que tus hijos y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por lo que te haya esparcido gloria a Jesús aleluya y también en Zacarías 1 3 tenemos que Dios diciendo al pueblo vuelvanse a mí y yo me volveré a ustedes gloria al Señor aleluya malaquía 3 7 pero si se vuelven a mí yo me volveré a ustedes gloria a Dios aleluya Dios pidiendo al pueblo si ustedes se vuelven a mí yo me volveré a ustedes porque Dios quería que ellos tuvieran una vida buena y restaurada en Él gloria a Jesús aleluya sin embargo nosotros no somos mejores que ese pueblo ni siquiera que Dios no lleva gloria a Jesús porque muchas veces andamos por esos caminos también perdemos el rumbo de cualquier Jesús para nosotros gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor porque muchas veces andamos buscando el favor de Dios haciendo nosotros cosas buscando agradar a Dios sin embargo lo que había que hacer que fue eso el sacrificio de Jesús y la cruz que fue completo y perfecto gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor necesitamos estar apegados al Señor Juan capítulo 15 verso 5 dice que separado de mí nada podrás hacer gloria a Dios aleluya y primera vez salió el capítulo 2 y el verso 9 la parte que dice nadie tiene nadie triunfa con su propia fuerza así que necesitamos estar apegados a nuestro Señor gloria a Jesús aleluya otra vez también tenemos como hay reina torna de hombre que nada tiene que ver con la iglesia gloria a Jesús aleluya y que nosotros perdemos el rumbo gloria a Jesús mirando hacia esas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios y con la iglesia del Señor aleluya olvidamos que somos salvos por gracia no con obra nada nada que usted pueda hacer gloria a Jesús lo ha salvado sino la obra de Jesús en la cruz aleluya Él nos salvó Él es quien sostiene nuestra salvación nada que usted pueda hacer separado de Él gloria a Jesús y Él es quien nos restaura Él es quien nos quiere restaurar gloria a Dios aleluya alabado sea su nombre alabado sea a Dios cualquier otra cosa que nosotros podamos o que la vamos a hacer fuera de Jesús es una pérdida del tiempo necesitamos a Cristo en nuestra vida gloria a Dios lo necesitamos todo el tiempo que Él sea nuestro respirar que Él sea nuestro aliento que Él sea nuestra costa y nuestro despertar gloria a Jesús porque fuera de Él no hay nada aleluya gloria al Señor alabado sea su nombre gloria a Dios aleluya gloria al que vive para siempre alaba mi alma papá aleluya mi alma adora el Señor aleluya gloria la vida de Cristo es un estilo de vida diferente gloria a Jesús y la restauración espiritual es vital gloria a Dios es necesaria gloria a Jesús gloria a Jesús aleluya alabado sea el Señor y vemos hermanos como antes el pueblo por ejemplo el pueblo de Israel ellos iban a un lugar primero al altar del náculo a adorar a Dios luego al templo gloria a Jesús sin embargo sin embargo ahora nosotros podemos tener una relación íntima estrecha con Dios así es así es gracias Dios amén que requerra que requerra el trabajo esa cosa en cualquier lugar podemos postar nuestra vida ante Él y orar a Él que es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a la mano gloria a su nombre gloria a Jesús aleluya santo es el Señor y vemos hermanos que muchas veces sus discípulos por ejemplo muchas veces también ellos perdieron el rumbo y perdieron la misión de lo que Jesús estaba haciendo hubo una ocasión en que ellos le preguntaron a Jesús ¿cuándo se establaría gloria a Jesús aleluya el reino si era en ese tiempo y Jesús le dio una contestación un poquito dura gloria a Jesús le dijo que eso no era problema de ustedes gloria a Dios que había otra cosa más importante gloria a Jesús aleluya gloria a Dios sea el Señor y le dijo que se mantuvieran en Jerusalén esperando al Espíritu Santo gloria a Dios aleluya y muchas veces nosotros porque ellos también querían quizás que sus problemas con Roma fueran resueltos tenían problemas con la opresión de Roma y muchas veces nosotros perdemos la misión de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida ¿por qué razón? porque estamos buscando que Él resuelva nuestro problema económico nuestro problema quizás con el hijo o con el esposo pero es que Él quiere resolver lo que tú no es que en tu corazón lo dice Jesús Él viva para transformar nuestras vidas para transformar nuestras mentes para que sus reyes puedan establecidas en nuestros corazones y cuando Él Él venga con nosotros Él va a mirar allá dentro de tus corazones a ver si realmente Él está establecido en nuestras vidas gloria a Dios aleluya alabado alabando alabando sea el Señor mi alma adora a Dios aleluya santo es el Señor y mientras que nosotros somos salvos gloria a Jesús aleluya ya necesitamos dejar que nuestra vida sea restaurada gloria a Dios aleluya que nuestros corazones sean sanados que nuestra mente sea sanada gloria a Dios aleluya para eso fue el vino gloria a Dios aleluya porque Jesús porque Él quiere que nosotros seamos restaurados y que vivamos dignamente y que proclamemos su verdad y su justicia gloria a Jesús alabado sea su nombre y muchas veces la gente se desalienta gloria a Jesús pero la realidad es que su mirada no está en las cosas espirituales muchas veces nuestra mirada está en cosas materiales en cosas físicas gloria a Jesús que son temporeras gloria a Dios si vamos a buscar aquellas cosas que son del reino de Dios aleluya en lo que nuestra vida nuestra mente gloria a Jesús está fundamentada en esas cosas gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor y las restauraciones de nuestras vidas es un proceso es un proceso con la locura de la noche a la mañana gloria a Jesús aleluya y realmente es un proceso que completará cuando Cristo venga por los cielos aleluya así que Dios así que Dios aquí en la tierra necesitamos disponer para ir siendo transformados para que separarse del Espíritu Santo transforme nuestras mentes y nuestros corazones y quedamos y quedamos más como Cristo y alejamos más de estar en su resurrección porque eso es un gran que es nuestro lugar gloria a Dios aleluya alabado sea el Señor así que si aún sientes que tu vida tu proceso de restauración o no ha comenzado o no lo entiendes gloria a Jesús comienza buscando una relación íntima con Dios comienza orando comienza leyendo su palabra comienza estudiando su palabra pidiendo al Espíritu Santo que te doy de esta palabra a tu vida a tu mente a tu corazón aleluya que ser esta un vecino en ti gloria a Dios aleluya porque solamente a través de su palabra nosotros podemos ser transformados podemos ser sanados gloria a Dios aleluya no hay otra cosa gloria a Jesús aleluya alabado sea el Señor y aquí en esta congregación ese es nuestro fuerte ese es nuestro fuerte enseñar palabra de Dios amén para que la gente sean sanadas para que la gente conozca a Dios lo conozca en esas raíces y cuando venga el día malo no termine afuera gloria a Jesús porque si hay algo que tenemos que entender es que en el mundo vamos a tener aflicciones gloria a Jesús aleluya y si no entendemos eso creemos que porque estamos en Cristo nada nos va a pasar estamos muy equivocados y es amén y nosotros estamos en Cristo estamos en guerra desde el momento que se trata el Señor se trata de invadir yo duermo gloria a Jesús y el Señor hable una palabra Señor lo reprenda Señor lo reprenda y estamos como Dios muriendo en un caso también de volván así que estamos en un proceso de restauración necesitamos gloria a Jesús es importante es importante que nos pongamos en ese plano para ser restaurados gloria a Jesús aleluya cada día más amén para la mano sea de este Señor digamos que el porcino sobre a Dios hemos visto que a veces tradiciones la cultura pensamientos de hombres lo que aprendimos de nuestra familia todas esas cosas tratan de sobreponerse a la palabra de Dios aleluya sin embargo nosotros hemos recibido autoridad del cielo gloria a Jesús aleluya alabado sea el Señor hemos recibido autoridad aleluya de Cristo que es nuestra cabeza gloria a Jesús aleluya y necesitamos entender esto para poder enfrentar todas esas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios aleluya aleluya y poder permanecer alabado sea el Señor alabado sea su nombre así que aquí estamos enseñando la palabra de Dios y cada semana como nuestro pastor leía el programa animamos y exhortamos a los hermanos a que lleguen porque necesitamos conocer al Dios que le estamos sirviendo amén gloria a Dios nosotros tenemos una relación íntima con nadie que usted no conoce así que necesitamos conocer al Dios y conocer también sus promesas para nosotros alabado sea su nombre así es para cuando llegue ese día amado podamos estar parados sobre él sobre las rocas y sobre sus promesas confiando en que él está con nosotros como poderosos gigantes amén y el trabajo de la restauración en nuestra vida gloria a Jesús el trabajo de la restauración es como el trabajo de un arqueólogo usted sabe esa gente que gusta cosas antiguas ellos no consiguen una pieza antigua y ellos no arrancan de una vez no ellos quizás van con una brochita que empiezan a sacarle unas cuantas pelucitas su torbo el sucio todas las cosas que tienen acumuladas sobre esas hasta que las sacan ¿para qué? para restaurarlas y quizás las piezas que son antiguas las llevan a otro lugar donde las ponen cuidadosamente para que no se rompan ¿verdad? pues nosotros somos esa pieza y el arqueólogo es Dios y él está haciendo gloria a Jesús aleluya nosotros que vamos a su imagen por eso él nos ama con amor eterno y él nos trata con cuidado ¿por qué? porque él quiere que nosotros seamos restaurados y él está salvando de nosotros las historias el polvo y todo aquello que en nuestro caminar por el mundo hemos recogido gloria a Jesús y estamos salvando pero aún necesitamos ser restaurados restaurados aleluya a nuestra a nuestra y eso va a ser completado cuando él venga por su aleluya como amado será el Señor amén necesitamos en este proceso de restauración gloria a Dios aleluya cuando llegue ese día será glorioso gloria a Dios aleluya será glorioso y entonces él podrá ver en cada uno de nosotros esa obra de arte por la cual él derramó su sangre en la cruz gloria a Dios aleluya y quiero dejar de otra tarea gloria a Jesús aleluya me voy a pedir a la hermana Gloria a Jesús y le traje unos cuentos juntos gloria a Jesús que quiero que usted se llegue medite en ello y le dé a las posiciones bíblicas tome el tiempo para que lo hagan gloria a Jesús y hay unos cuantos puntos en los cuales usted puede meditar aleluya para ver si su vida está siendo restaurada o que necesita gloria a Dios y son siete puntos que están en el papel el primero es admitir que no podemos afrontar nuestros problemas solos y necesitamos la ayuda y el poder de Dios el segundo reconocer que sólo a través de la persona de Jesucristo somos nuevas criaturas y sólo Él puede enderezar nuestros pasos para que disfrutemos de una vida abundante el tercero aceptar y obedecer la palabra de Dios incondicionalmente y es que a veces Jesús dijo que lo aventurado es que no hay tropiezo en mí así es porque muchas veces nos propensamos con la palabra de Dios porque no son porque nuestra vida no está en coherencia pero que la palabra de Dios existe de nosotros aleluya así que meditamos en esto porque es nuestra vida nuestra vida es eterna es nuestra vida espiritual gloria a Jesús aleluya el cuarto punto hacer un detallado inventario de nuestras vidas para ver dónde estamos pagando y damos al Señor que escurrije nuestros corazones aleluya el quinto comenzar a aceptar la voluntad de Dios en todo tal pasos que nos lleven a un cambio de comportamiento de carácter y de forma de vida sexto reemplazar costumbres pensamientos e ideas que antes dominaban nuestras vidas por la palabra de Dios amén por todas esas que hay en nuestras vidas nuestra forma de arreglar nuestra forma de conducirnos y el sexto ser ejemplos dar testimonio a otros de que realmente somos una nueva persona y puedan encontrar libertad de Cristo a través nuestro amén aleluya eso es un punto importante para que meditemos en ello porque va a llegar un día cuando nuestro Señor tendrá a buscar la gloria de Jesús aleluya alabado sea el Señor que el Señor les continúe bendiciendo gloria a ti a ti Gracias.